... Lucero el padrino mexicano El cartel vale millones Un nombre diferente Asesinan a agentes de la DEA Decomisan 22 millones en cocaína Muere informante de Lucero Confistan 6 toneladas Masacre del cartel La DEA registra almacén Las bandas mexicanas Tenían casi 3000 kilómetros De frontera compartida Con la principal nación consumidora De narcóticos Separados por una reja De 5 metros de altura Que inicia en el océano pacífico Y viaja a través de cuatro estados Inundan las calles Todos los días Uno tras otro Con unas 20 toneladas al mes Suficiente para darle una línea de cocaína A cada hombre, mujer y niño del planeta ¡Tira de la cuerda! ¡Ya súbelo a bordo! ¡Con cuidado! ¡Pronto, pronto! ¡Faltan tres! ¡Ya súbalo! Centro de Los Ángeles ¡Hola! Soy yo ¿Qué hay? Tengo entradas para el juego del jueves ¿En dónde? Fila 10, asiento 14 ¿10 kilos? A 14 mil el kilo De 10 toneladas hace una semana en Colombia A una dosis hoy en Los Ángeles Muy lejos de los que manejan todo el maldito negocio Así es, Tijuana ¡Avancen! ¡Avancen! Y recuerden León debe hacer las detenciones Los boletinamos en la ciudad Y la extradición se hará desde allá ¿Quedo claro? Si fuera claro Usted no iría allá sin nosotros ¿Me escuchaste bien? Ponte listo Anda, Demetrio, a la pistola ¡Está loco! Es una broma de mal gusto, Frost Recuerda que este es su territorio ¿O no, Sean? Vamos Un momento, por favor Por nuestros amigos estadounidenses Que ratificaron el Tratado de Libre Comercio Memo Lucero era un colombiano Que vio oportunidades en los pueblos fronterizos mexicanos Montó el negocio en Tijuana Y creó la banda más lucrativa que se haya visto jamás Salud Lucero nunca dormía en el mismo lugar Así nadie sabía dónde encontrarlo Pero después de siete años Finalmente lo atrapamos Adelante Frost, esto es estúpido Nos traen aquí Nos quitan las armas Y esperan que entremos desarmados A un burdel lleno de narcotraficantes cebrios No le veo la gracia No se te paga la diversión Buena suerte, caballeros Burócratas Desgraciados Sí No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos, vamos, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No seas tonto! ¡Apunta bien! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡A un lado! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Aquí! ¡Acelera! ¡Abajo! ¡Que no nos atrape! ¡Apártense! 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 ¡Que no nos atrape! ¡Apártense! 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 ¡No tienes idea de la estupidez que estás haciendo! ¡Unidad número 44! ¡Las manos arriba! Ahora las cosas serán peor para todos Hazte un favor y cierra la boca ¡Camina! Asegura la azotea ¡Levántate! ¡Sácalo, sácalo, Pantaleón! ¡Sácalo, sácalo! Quedas detenido ¡Rápido! Te vas a ir a la cárcel, pero en los Estados Unidos Toma Son todos, señor Bien, todo listo Sube ¡Vámonos! Frost Frost Déjame ir a ver a mi esposa Ya veremos ¿No puedo ir a ver a mi esposa? Ya veremos, largo de aquí, cabeza dura ¡Daye, buen trabajo! ¡Más que buen trabajo! ¡Siete años, tigre! ¡Lo logramos! ¿Dónde estás? Linda, sigo por acá ¿Estás bien? Sí, estoy bien Fue un poco alocado Bien Pero estaré en casa mañana O pasado mañana Bueno Bebé ¿Qué traes puesto? Una camiseta tuya No me digas que el azul con la que te ves tan sensual Sí, la que huele a ti Y eso es bueno Fantástico ¿Y qué estás haciendo ahora? Haciendo velas ¿Es de pino o siempre viva? ¡Ah! ¡John! ¿Está mi hombre entero? ¡Claro que sí! ¡Te extrañé! Cuartel general de la DEA Los Ángeles Finalmente le dimos al corredor del Pacífico Su primer respiro sustancial ¿Qué queremos decir? No hablamos como policías Ni nos padecemos Ni actuamos como ellos Y por cierto Tampoco compartimos sus reuniones Tenemos el callo Que nos dejó crecer en las calles Y por eso éramos el grupo de la policía antinarcóticos Más eficaz de la zona Se pudo alcanzar Lo que algunos creían inalcanzable De ahora en adelante Todo será diferente Al atrapar a Lucero Cortamos la cabeza del dragón Y ahora Enviamos un enfático mensaje Para quien sea Que tenga planeado llenar el lugar Que dejó Memo Lucero Los cárteles Ya saben que Estados Unidos No estará inmóvil Mientras llenen nuestro país de narcóticos ¿Qué pasa amigo? La paz regresará Y acabará El tráfico de cocaína Ahora es territorio del diablo ¡Este es el territorio del diablo! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Andando, andando! ¡Se respira! ¡Están muertos! ¡La nuca! Me da gusto anunciar Que al día de hoy Su abuso en California Terminó Está buena Hombres y mujeres De nuestras unidades encubiertas Disfrutarán las menciones Porque las han ganado Penitenciaría federal Victorville, California Plaza Federal Ciudad de México Cadena Ramón Soy Memo Memo, estamos trabajando todos Golpearon a toda la red No había visto algo igual Están acabando con nosotros, Memo ¿Y quiénes crees que son? Aún no lo sé Quien quiera que sea Nos está humillando Solo dejan un hombre Diablo Y nada más En primer lugar No entiendo Cómo esto puede estar sucediendo Ramón Memo Estamos trabajando duro En serio ¿Para qué rayos Te estoy pagando? Por favor, Memo Estamos agotando Todas las opciones Comunícame con Mateo Sí, diga Mateo Tengo a Memo en la línea Memo patrón Mateo No tengo mucho tiempo Mira Y yo estoy muy preocupado Porque creo que vendrán por ti y por mí Puede ser Pero Necesito que me prometas una cosa, Mateo Lo que tú digas Mira Es mi familia Es lo único que importa Te encontrarás a mi hijo Memo Te lo prometo Señor Guerrero Señor Dígame ¿Cómo estás, señor? Desnaturalizado Este es por tu centésimo arresto Así fue Y dijo, claro No dijo eso No, 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 no Cuidado Quieren que juguemos un torneo contra ellos Aguardo ¿A quién? Ramón Cadena Fue asesinado ayer ¿Quién? ¿El de Lucero? Sí, su abogado No lo vamos a llorar Pero me preocupa una cosa Esto puede ponerse pesado Demetrio Frost Es para ti Es de eucalipto Para la iluminación Iluminación, bebé Él ya es un anciano Dale la vela del Viagra Sean Big Sexy ¿Qué hay, tigre? ¿Qué te dije de fumar? ¿Qué te dije de fumar? Entiendo, tigre No querrás quedarte en el patio, ¿verdad? ¿Qué hacen los autos de narcos allá afuera? ¿Es convención policíaca? Se supone que es una parrillada Créeme, aquí estarás muy bien Es mi casa Gracias Hola ¿Y tú qué le ves? ¿Qué hay, Demetrio? Hola, sexy ¿Qué pasa contigo? Relajado Mira eso Gracias Son fantásticas Me encanta este lugar Mira nada más Vaya mujeres Imagínate que fuera como nosotros Y solo quisiera dar retorno Aquí y ahora ¿Por qué ellas no piensan así? A veces los hombres necesitamos Ese revolcón sin amores Necesario ¿Hay algún hombre que se oponga? Bien ¿Pero de qué estoy hablando? Apuesto a que mi amigo Sean Siente lo mismo, ¿no, Sean? Sí ¿Eh? Sí Ay, ese al cuerno Vaya ¿Por qué quieres convencerme? No, 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 no El tigre es un bucón En serio ¿Y tú no lo eres tan bien? No, yo pienso todo lo que digo ¿Estás seguro de lo que hablo? Hola, muñeca, ¿quieres bailar? Candice ¿Sí? Oye, no, no, es solo un juego Tenemos un debate sobre la supervivencia de la... No ¿Sobre qué debate? Nada, no le hagas caso ¿Él dice qué? Son pura lengua larga Es solo un juego Ya, díganos de qué habla No Ya ves Ahora ves de lo que te hablaba, encadenado Está encadenado Ven acá Soy de la DEA No te muevas, bestia hoteliquido Ya fue suficiente No le enseñes esa llave ni malas palabras, ¿eh? ¿Qué? Yo no le enseñé eso ¿Qué? ¿Qué le enseñó? ¿No fui yo? ¿No le enseñaste eso? Yo solo le enseñé a... Es bello que jueguen juntos ¿Tú crees? Claro Es tan lindo Logró detenerme ¿Sí? Sé que tú le enseñaste Te amo ¿Y si les pido que se vayan? Leíste mi mente ¿Quién te ama? Tú ¿Qué pasó, amigo? Toma, aquí están ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Excelente Esta porquería es buena ¡A favor de mi descargamento! Quisiera que... Que los juegos empezaran ¿Sí? Es una fiesta Cuéntame ¿Será sorpresa? Adelante Trae a tus amigos Yo me encargo Estoy orgullosa de ti, amor Yo me encargo Opa ¿Qué pasa, amor? ¡Al suelo! ¡Al suelo y quédate ahí! ¡Ted! ¡Maldita rata, ¿entras en mi casa, mientras duermo? No asesinarás al diablo. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No asesinarás al diablo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Stacy! ¡Llama a la policía! ¡Stacy! ¡Stacy! ¡Levántate! ¿Estás bien? ¡Stacy! ¡Estoy bien! ¡Lo atrapé! ¡Lo quiere protegerte! ¿Tú estás bien? ¿Estás bien? No. Linda. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No puedo. Adelante. ¿Cuál es su emergencia? Mírame. Hola. ¿Estás bien? ¿Cuál es su emergencia? ¿Sí puedo? Estoy bien. No le entiendo. ¿Puede hablar más fuerte? Estoy bien. ¿Está ahí, señor? Bebé. ¿Cuál es su emergencia, señor? ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Estáía? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquilo. Dile hola al tío John. Hola John. Tranquilo tigre. Descansa. Stai ici. Stai ici. Stai ici. John. ¿Dónde está Stai? ¿Dónde está? Escúchame. Llevas un tiempo aquí. Has estado algo mal. Stai ici. Stai ici. ¿Dónde está? Stai ici. Stai ici. La sepultaron, John. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sean. Sean. ¡Stai ici! Sean. Sean. Tranquilo. ¡Stai ici! No, no. ¿Dónde está? No, no. Sean. Sean, escúchame. Tranquilo. Estoy contigo, amigo. Tranquilo. Tranquilo. Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Resígnate. ¿Cuál es la de ella? Esa de ella. ¿Cuál es la de ella? Estás contigo. Estás contigo. ¿Se tiene toda la excepción? Amén. 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 Yo voy a quedarme aquí, ¿cierto? Tres metros, amigo. ¿Aquí? Sí. ¿Querías matarme así? ¿No quieres hablarme? Está bien. Te doy el tiempo que quieras. Púdrate, ¿qué te pasa? Es suficiente, sáquenlo de aquí Levántate No creíste que te traería aquí ¿Es tu familia? Al demonio la charla, te lo preguntaré directo ¿Asesinaste a mi esposa? ¿Asesinaste a mi esposa? Contéstame, desgraciado ¡Te estoy preguntando, idiota! ¡Better, aléjate del prisionero! ¡Better, ya te dije! ¡Fuera! ¡Fuera! Tan solo queríamos fumar ¡Sáltame! Aquí está el cigarrillo Si quiero aniquilarte Te acabo ¡Fuera! ¡Vámonos, Sean! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya, ya entendí, ya! ¡Obedece! La orden de atacar mi casa debió haber llegado de arriba Pero para hallar a esa persona hay que empezar de abajo Y subir por la cañería A lo largo de la línea Alguien hablará Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? De lujo, hermano ¿Y sexy? En la casa Gracias ¡Hola, Big Sexy! ¡Ay, hermano! ¿Qué pasó, Demetrio? ¡Bien, tontique! ¡Qué gusto verte! ¡Ni idea de que andabas por aquí! Sean ¿Qué pasó, hermano? Necesitas donde vivir Eres más que bienvenido aquí ¿Entiendes? Hermano Tenemos que decirte algo ¿Qué pasa? Mira, alguien está haciendo movimientos muy rudos ¿De qué tan rudo estás hablando? A nivel distribución De verdad rudo Gente que está dentro de esta red nueva No bebas del cartón Usa un vaso, muchacho Sexy Créeme Necesitamos saber quién está moviéndolo Esos negros de Ghost Town Están moviendo mucho peso en la iglesia ¿Aún tienes tu perro rastreador? El que encontraba droga Sí, lo tengo funcionando ¿Sí? Oye, Sean Yo pienso que puede servirnos ¿Te unes a la fiesta? No son mis amigos Los negros de esa zona de la ciudad Vamos a atundirles Será esta noche Bien Oí que me visitaste en el hospital Lo siento mucho Aprecio eso Bueno Centro de Los Ángeles Te dije que deberíamos haber traído a los perros de la DEA Oye, Demetrio No me insultes así Capón olería una colilla en el cenicero de cualquier auto a la redonda A cualquier hora Bueno, pues que empiece Tranquilo, tranquilo No nos sobra tiempo Vamos, chico Búscalo Vamos, Capón ¿Qué hace? Vamos Vamos ¿Por qué tarda tanto? Que se apresure Sí Ahí no está Vamos Lo tiene ¿Seguro? Sí Ahí está Ya lo encontró Oiga Espere, espere ¿Qué cree que está haciendo? Ese no es su auto Lárguese de aquí Tranquila Es mi trabajo, señora No tiene nada que hacer, imbéciles Más que molestar a los ciudadanos inocentes y trabajadores con sus estupideces Este es un vecindario pobre, pero honesto Ahora lárguese a conseguir otro empleo donde pueda ganar un mejor salario Es una tarea oficial, tiene cinco multas Momento, yo arreglo esto ¿Es su automóvil, señora? Tal vez lo sea ¿Quién es usted? Este soy yo Soy policía Aquí Sexy, abre el automóvil Oye, Tigre, ¿a dónde vas? Abre el porte equipaje ¿Qué está pasando? Bien ¿Este es suyo, señora? ¿Este es su auto o no? ¿Es o no? Debo confesarles No, es de Monroe ¿Monroe? Le dicen sobredosis ¿Sobredosis? ¿Dónde está? Está en la casa de allá Bien, regresa a su casa Yo ya no tengo tiempo para estas tonterías Anota la matrícula Sexy, nos quedamos aquí ¿De qué estás hablando? No los voy a dejar aquí solos Sexy, muévete Tengan cuidado ¿Qué es lo que estás hablando? Es cocaína. No, 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 no. ¿Diablo? ¿Aló? ¡Alto al fuego! ¡Somos policía antidroga! ¡Lárguense de mi casa! ¡Oye, tienes que calmarte! ¡Calma! ¡Púdrate! ¡Me calmo para que me enfríes! ¡Mejor tú! ¡Lárguense! ¡Escucha! ¡Somos oficiales de policía! ¡Cálmate! ¡Queremos ayudar! ¡Es todo! ¡Voy a subir, ¿de acuerdo? ¡Haz lo que quieras! ¡Ya recargué mi pistola! ¡Sean! ¡No dispares! ¡Escucha, hermano! ¡Voy a subir! ¡No quiero que dispares! ¡Sin trucos, Polizonte! Solo tranquilízate, ¿está bien? Si vinieramos a limpiar, ya te hubiéramos acervillado desde abajo. No estaría metiendo la cabeza aquí, a ver si me matas. Solo quiero hablar, ¿de acuerdo? Voy a subir. ¡Lento! Aquí dejaré el arma. ¡Sin lucro! ¡Sin lucro! ¡Sin lucro! ¡Sin lucro! ¡Sin lucro! Sé que nos temes. Que no te gustan los policías Que no quieres charlar con un policía en el ático Hace tiempo no toleraba la policía Siempre nos fastidiaban Mis amigos y yo vagábamos en la calle Y nos paraban para molestarnos Eres policía Lo sé Solíamos quejarnos de que la policía nunca nos ayudaba Y era verdad, no lo hacían Me cansé de quejarme Y me les uní Yo quiero ayudar Pero con lo que haces Hermano, no ayudas Por lo que estoy viendo, querido amigo Creo que tienes que pensar en dedicarte a algo diferente Solo hay una alternativa Baja esa porquería O mi compañero abajo, créeme Te bajará a tiros Haz lo que te digo, hermano Bájala Desde que todo cayó con el patrón Ha escaseado el polvo Tú me entiendes Subió hasta costar 20 mil Ya no le puedo sacar más El nuevo jefe dijo que me iba a echar la mano Para seguir en el negocio ¿Quién? ¿Quién es el nuevo? Claro que no sé su nombre Me contactó Dijo que se la sabía de todas Todas Y me la daba a 14 mil Me convenció Y creí que iría viento en popa Sí Pero pues no Entonces ese estúpido Hijo de perra Me llamó Haciéndome la burla De que quería 20 mil por kilo ¿Le iba a comprar? Estás estúpido ¿Con quién crees que estás hablando? Ven a lamerme el trasero ¿Y qué pasó? ¿Cómo qué? Porque estás vivo Y tus compañeros no Estaba en el ático ¿Haciendo qué? ¡Oculto! ¡Qué clase de cobarde eres! ¿Viste a mi amigo en la silla? ¿Con la lengua hasta el cuello? Debes ser realista Eres muy lento Basta de patrañas ¡Basta, amigo! El nombre del nuevo ¿Cómo se llama? Ya no voy a decirte nada Nada más No es personal Estos malditos van en serio Van a degollarme Y mandar mis trenzas a mi mamá ¿Y qué van a hacer? ¿Llevarme a la cárcel? Llévenme, pues Aquí hace frío Denme una manta Súbanme al auto Creo que este muchacho Es algo necio Totalmente seguro Me da igual si así lo tomas ¿No quieres decirnos otra cosa? Nada más ¿No quieres decir algo más? Así es No quiere hablar ¿De verdad? ¿Y ahora qué? Te crees invencible Porque tienes un Mercedes ¿No será por los rines Y aquellas porquerías Que te dan valor? Eso ¿Crees que ese tatuaje Es de pandillero? Quita las manos de encima No es por las joyas vulgares ¿Verdad? ¿No te van a hacer un jefe ¿O sí? ¿Ah? En otro tiempo Te hubiera arcado Con esta basura No te crees la gran cosa Porque mueves un kilo Aquí y allá Eso no es nada ¿Crees que lo que encontramos En tu basura vale algo? ¿Eh? Pues déjame decirte Que los verdaderos jefes No mueven un kilo Mueven 50 toneladas al mes Dime algo Pero deja de apuntarme Claro Lo haré así Listo Ahora Te preguntaré una vez más Dime el nombre Yo no sé su nombre ¡Espera! ¡Espera! Dímelo ahora ¿Cuál es su nombre? ¡Espera! ¿Qué les pasa, polillas? ¿Cuál es el maldito nombre? ¡Ya! ¡Ya! ¡No sé cuál es el nombre! Alguien llamado Hollywood Jack Me llamo Monroe Johnson Y no quiero meterme En problemas con ustedes ¡Basta! El resto de la carga Está acá y abajo En un automóvil gris No tenemos Vamos Hay 10 mensajes En esta cosa Todos del mismo número Es un salón de bronceado ¿Salón de bronceado? Sabes bien Que no necesitas broncearte ¡Suscríbete al canal! No tan a prisa Creo que es él Sí, parece que es Hollywood Sí Definitivamente es él A un lado, Ricky Martin Llegó Hollywood Jack Aguarda Eres mío Sí, bueno De acuerdo Sí, haré eso por ti Sí, bien Bueno, adiós Hola, jefe ¿Cómo está? Bien Oye ¿Cuánto lleva ese idiota en la camioneta? No lo sé Voy a entrevistarla Sí, pero ten cuidado ¿Quieres? Solo unas palabras Me gusta su auto Oiga Su camioneta es de lujo Gracias De hecho Quisiera cambiar este Por unas Nueve de esas ¿En serio? Ajá Este me gusta Me gusta más que el S-600 Deme su permiso Y registro, por favor ¿Puede Decir qué hice? Sí, no trae parachoques Su auto no trae parachoques Es un maldito porche Podrá olvidar esa basura Cuando tenga las camionetas Y se detuvo en un lugar Para discapacitados ¿Lo sabía? ¿En serio? No ¡Qué horror! Ahora quiero que salga del auto Gracias Patrulla de Beverly Hills 2-1-6 Busca esta matrícula Rápido Que salga del auto 4-Q-D-A 4-8-6 Espere Dije que salga del auto ¡Esto es más que ridículo! ¿Cuándo en la historia de la humanidad Han detenido a alguien Por la porquería De no traer parachoques? Cuide su lenguaje Oh, perdón Déjeme corregir ¡Púdrete! Oh, no ¡No, no, no! ¡Salí! Calma, tigre ¿Qué le recuerda el nombre Sobredosis? ¿Sobre qué? ¡Sobredosis! ¿Es una persona Ese sobredosis? Conteste la maldita pregunta Tiene una 2-19-54 ¿De qué rayos está hablando? ¿Qué es una 2-19-54? El sujeto tiene una multa Por caminar fuera del lugar ¿Solo eso? ¿Podría decirme Por qué envió 10 mensajes seguidos A un narcotraficante? No envié ninguno ¿Es su negocio o no? Las llamadas salieron de ahí El 90% de mis clientes Son viciosos Y usan el teléfono No sé ¿Y por qué Sobredosis dijo Que usted era su proveedor? Usted es Hollywood Jack, ¿no? ¿Cómo dijo? Hollywood Jack Mis derechos civiles Han sido violados Porque un negro drogadicto Llamado Sobredosis O pasó No como mal rayo Lo llamen Mencionó a Hollywood Jack Busca a mi abogado Retrasado Su abogado ¿Vieron eso? ¿Están viendo esto? Oiré las mentiras De su abogado Después de que vomite Todo lo que sabe ¡Quítanelo de encima! ¿Qué le dice el nombre Sobredosis? No, déjalo Suéltalo ya Por favor Regresa a la patrulla Ya regresa Tranquilízate Tú ya lárgate Por favor Sean Sean, tranquilízate Podrían estar grabando Todo esto Sube a tu auto Y lárgate Lo único que tenemos De este hombre Es una multa Por cruzar la calle Fuera de lugar Solo eso Es una multa menor Por no cruzar en la esquina No te metas en Dios ¿Cómo sabe que Sobredosis es negro? ¿Qué? Dígame si me equivoco Pero lo llamó negro, ¿verdad? Los estúpidos Como usted desprecian A esa gente Ya se fastidió Mi abogado Ya se fastidió Tendrá mucho trabajo contigo Psicópata imbécil ¿Su abogado? ¡Venga acá, imbécil! Ya pueden irse Aquí no ha pasado nada Regresen al maldito salón Todo el mundo puede irse Por favor ¿Puede ayudarlo con algo? Ya déjame discutir Sube a la camioneta Todo está bien Todo está bien Sube a la camioneta ¡Ya! ¡Ya! Hola Dormilón ¿Qué rayos quieres? Solo quería Oye Oye Estaba durmiendo Lo siento mucho Solo quería hacerte una pregunta ¿Tendrás cerveza? Sí Hay cerveza Bien Oye ¿Qué estabas haciendo en el salón Llamando a una rata de gueto Unas Diez veces? Fue un error Fue un error Oh caray No te preocupes No es gran cosa Lo Que sí es grande Es que pasé mi tarde Con policías Específicamente aquel Que se suponía que acabarías ¿Sí? ¿Cómo estás, Jondo? ¿Qué pasa, jefe? Nos estamos quemando Tenemos que mover la mercancía Y son kilos Sí, pero todavía no tenemos clientes Encuéntralos Estaré en Tijuana Idiota Santos No me gusta salir así Sin mis maletas Sin mi ropa ¿Y me mito? No traigo ningún juguete Ni sus libros Santos ¿De qué se trata todo esto? Teresa, por favor Yo solamente hago lo que me pide Tu esposo Él me pidió que te llevara A un lugar seguro Sube a la camioneta, por favor Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mami? ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡No! 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Me diste tu palabra De que estarían a salvo? Hice todo lo posible, Memo. Era tu deber protegerlos. Tienes que perdonarme. Solo Dios podrá perdonarte. Yo no. Tienes que perdonarte. Cuando era niño, dormíamos mis hermanas y hermanos, todos, en el mismo cuarto. No había electricidad, piso de tierra. Cuando llovía, no podíamos dormir, porque las gotas sonaban muy fuerte en el techo de lámina. ¿Para qué pidió que viniera? Tal vez pueda ayudarte. No, ya no es hora de contarme. Mataron a mi esposa. Y a mi hijo. Ellos recomienzan cuando cae el líder. Crean su propia red. Deben estar buscando clientes nuevos. Así que si puedes, lleva suficiente plata. Lo encontrarás. Yo no puedo ya vengarme. Tú sí. Tú sí. Romanos. Hermanos. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién puede pagar esos precios, la policía? Déjame estar en paz. ¿Quieres cerrar el trato conmigo o no? No, no. Ah, demonio, estás dañándome aquí. De acuerdo, dejémoslo en quince. Ya sabes cómo hemos estado de cortos por acá. Por Dios, hombre, si le bajo de quince, me corto el cuello yo solo. Serán quince. Sí, tú ganas. Hola, chicos. ¿Quieres un baile, nene? No, gracias. Ay, Joe, págale un baile. Necesita calmarse un poco. Oye, ¿es tan serio? Lárgate, niña. ¡Pódrete! Respétate más a ti misma. ¿Qué te pasa? ¿Eres marica? ¿Qué quieres decirme? ¿Que parezco un marica? ¿Y tú qué demonios me ves? ¿Hay un problema aquí? ¿Qué demonios quieres? No hay problema. Anda, siéntate. Eres muy divertido. Espero que seas buen comerciante. Porque si lo eres, hay algo mayor que pueda interesarte. No hay nadie más a quien comprar. Pero no vuelvas a hablarme de ese modo. Jamás trates de ridiculizarme o burlarte. No interesa quién esté a tu lado. En mi casa, si hablas así, te partimos la cara en tres segundos. Yo solo vindo. Escuches el trato. Consigues un auto que esté limpio. Me ves a las dos el viernes, junto al muelle, justo ahí en el número 73. Mis hombres estarán ahí. Cambias las llaves con ellos y se acabó. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Cuidado Cuartel general de la DEA, Los Ángeles Se hace llamar Diablo Este hombre es Jack Slayton Las pistas nos llevan hacia él ¿Tú qué estás leyendo? Perdón ¿Tiene algo que ver con lo que estoy diciendo? Si no quieres ver esto, lárgate de aquí Sean Sigue contando El segundo movimiento El segundo movimiento y muy importante Es inundar la costa oeste con más droga De la que podemos imaginar Siguiendo su técnica hostil Y si eso pasa, entonces vuelve a ser lo de antes Perderían lo de México Podemos hacerlo Podemos terminarlos antes de que se vuelvan Los siguientes jefes del cártel Es muy importante para mí Son crueles Envadirán su hogar Aquí móvil uno Acercándose a punto de encuentro Estoy seguro ¿Qué tal estás? Bien ¿Qué hay con los clientes? Quisieron verte después del trato, hombre ¿Estás listo? Sí, me gustan tus ruedas Sí, gracias, amigo Listo Está controlado ¿Todos en su lugar? Sí, móvil dos Quedas en el puerto Aquí tres Salida asegurada ¿Llegó el sospechoso? Sí, está cubierto Es tu socio ¿Quieres compañía? ¿Qué tal? Sabré si estás conectado Es todo ¿Qué reyos está haciendo? Yo no tengo cables Eso dice la policía Oye ¿De dónde te conozco? Jamás me has visto ¿Quieres venderla o no? ¿Está completo? Está completo Tienes suerte Sí, suerte de volver a vender Lo digo por lo del corredor, ¿entiendes? ¿Cualquiera que engaña al diablo? Basta Vaya ¿Supiste del policía que detuvo al pez gordo? Nos encargamos de la estúpida perra esposa ¿Se encargaron de la estúpida perra de la esposa? Sí Una perra que se mete con un polizonte debe ser estúpida Las llaves están en el auto Cuídala ¿Perra esposa? ¡Perra tu madre! Frente al agua, rojo Frente al agua Acércate ¡Perra tu madre! No abran fuego Hay la agenda de la policía vial de Los Ángeles No se muevan ¿Es de nosotros? No es nuestro Repito No es nuestro Cuidados Negativos No es de los nuestros ¡Entren! ¡Perro! ¡Sean! ¡10-13! ¡10-13! ¡Oficial en peligro! ¡Miserable polizonte! ¡Perro! ¡Esto no vas a contarlo, idiota! ¡Poco tú! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Qué pasa! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Amén. 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 Frost, ¿querías verme? Entra, Sean. Siéntate. Sean, erraste. Frost, fue una trampa. Fue un desastre. Fallaste a mitad de la operación y tres oficiales murieron. Lo siento. Ross, lo siento. Sé que fue un error, pero no puedes quitármela. Es lo último que me queda. Perdona, Sean. Lo siento mucho. Fue muy triste ver a Stacy. Era una hija para mí. Lo que necesitas es un tiempo de duelo. Así que te irá seis meses. Haremos una evaluación psiquiátrica después y veremos qué pasa. No olvido cuando me diste esto. Y el orgullo que sentí. Dijiste que era parte de la familia. Sí. Lo recuerdo siempre. Sabes lo que se siente no ser capaz de entrar en tu casa. No sé si quiero ser fuerte. Necesitas tiempo. Hola, Sean. ¿Por qué salió así? Dicen que fue una trampa. ¿Qué piensas tú? Dejé que mi emoción saliera. Perdí el control. No logré cumplir. Perdí mi insignia. Y compites contra un negocio multimillonario. Tú solo tratas de vencer a un monstruo. Como policía es imposible. Debes volverte un monstruo. Debe haber sido una gran mujer. Era una mujer única. Una gran esposa. La conocí a los quince. No sé qué habría pasado si ella no hubiera entrado en mi vida. Era mi única ilusión. ¿Cuál es la cosa que un hombre como yo tocaría en este vicio? El producto final. El resultado. El dinero. Sé en dónde está y bien guardado. Habrá que seguirlo a México. Pero en México estarás solo. Debes prometerme que me sacarás de aquí. No estoy a salvo. Necesito transferirme. Dime dónde está. Sí. Escucha, estúpido. Me vale un comino como le haces. Pero asegúrate que no me quedo atorado con estos malditos policías. Más te vale. Aún no pintas tu casa, ¿eh? Parece que estoy oyendo a Candice. Voy a venir el fin de semana con un par de latas de pintura. Sí. ¿Qué te sucede, Tigre? Todo en su sitio. Tengo el lugar vigilado. Necesito cuatro chicos. ¿De qué estás hablando? Sé dónde está el dinero podrido. Sean, deja que el departamento arregle esto. Volveré por ti en un rato. Deja que Frost lo arregle. Demetrio, ¿has visto a Rachel por aquí? No, no la vi. Tal vez esté adentro. Sí. ¿No quiere verme aquí? Ha habido mucha tensión estos días. Cuando fuimos a verte al hospital, Rachel se aterrorizó. Me preguntó si papi acabaría así, en una cama de hospital, con tubos en mi nariz y mi cuello. Entiendo el amor familiar. ¿Y Big Sexy está? ¿Sexy? ¿Fuiste a decirle? No, déjame decirte algo. Ya no soy un chico banda, Sean. Sé que no somos una banda. Entonces, ¿qué hay con Sexy? Llamo a los amigos que aún tengo. Quiero decirte algo. Solo vine a decírtelo. Volveré luego y lo arreglaremos. No te molestes en volver por mí. Ya te lo dije. No lo haré. ¿No quieres hacer? Exacto, entendiste muy bien. No tienes el control, amigo. ¿Cómo que no tengo control? Sabes que haces todo mal. Y yo tengo que limpiarte cuando te ensucias. No es mi culpa si alguien hace tonterías. No estoy jugando contigo, Sean. ¿Por qué no quieres venir, si juntos hemos logrado tanto? ¡No me presiones! ¡No voy a arriesgar a mi familia! ¿Y qué piensas hacer? Pregúntatelo. Me hablas del hospital y sobre tus temores. Si muriera ella, ¿qué harías? Por favor. Quiero decir, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Vamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Me voy a arriesgar a mi familia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? ¿Qué es lo que hay que hacer? después, adiós. Hola, Sean, escúchame, descuelga, Sean, Sean, tienes que pensarlo bien antes de hacer cualquier cosa, en serio, piénsalo bien, ¿me oyes? No, no, no. ¿Todo tu personal está aquí? Todos listos. Big Sexy, no tienes que seguirme en esto. Así es entre nosotros, Stacy era como de la familia, además tengo algunas cosas que quiero probar. No quiero que juegues sin mí, Tigre. Es la hora. Hay chalecos antibalas en el auto. ¡Vámonos! 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 ¡Todos al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dije abajo! ¿Qué pasa? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Abajo! ¡Todo el mundo abajo! ¿Creíste que no iba a encontrarte? ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Levántate! ¡A suelo! ¡Vigila a esto, matando! ¡Los tengo vigilados! ¿Cuándo entregas el dinero? No lo sé. ¿Cuándo entregas el maldito dinero? Cuando haga la llamada. ¡Arriba! Haz esa llamada. Y usa el teléfono satelital. ¡Malditos cerdos! ¡Date prisa! Y no juegues con palabras clave. Las conozco de memoria. Pizzas, Nueva York. Hay una reunión. Quiero ordenarles una pizza. ¡Más feliz, imbécil! ¿La quiere enseguida? Sí, la fiesta ya empezó y tenemos gente muy hambrienta por aquí. Excelente. ¿Qué ingredientes quiere? Combinada. ¡Oye! Paga al contado, cheque o tarjeta. Ah, contado, cheque, tarjeta... Contado. ¿Cuál es su dirección? El parque del diablo. Tomará más de 30 minutos. Estaré ahí. ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Damas y caballeros, por favor, levanten sus mesas y pongan sus sillones en posición. Vamos a aterrizar en medio de la maldita data. there's noăiesin. No, there's no compromis. Tienk de seasons. Live in the high price. Straight out of line. I can't find a reason why I should justify my way straight out of line. I don't need a reason. You don't need to, don't need to lie to me. ¡Vamos a go! Soy una maravilla, ¿o no? Sí, creo que voy a poner un gimnasio a unos cinco kilómetros al norte de aquí. Porque la gente en todas partes quiere estar bella. Excepto tú, claro. No te muevas, yo abro la puerta. No sé cómo lograste llegar vivo. ¡Sube al auto! ¡Sube! Ya voy, ya. ¡Deshazte de él y regresa al camión! Me dio yo. Y no eres estilista. ¿Quieres decir que este imbécil es diablo? Yo no soy diablo, amigo. ¡Cállate! Él no es el diablo, pero nos conducirá a diablo. Sí, yo los llevaré hasta diablo. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué te falta? ¿Disparar? Maldito idiota, pero no lo harás porque a final de cuentas eres un vil polizonte. ¿Qué dijiste? No me entierres, basta. ¿No quieres decir la verdad? ¡Basta, basta! ¡Ya! ¿Entonces no lo habías visto antes? Jamás lo he visto. No sé su nombre. Pero tú traficas con él. ¡Esto es así! Está mintiéndonos. ¡Así es esto! Suponiendo que funcionara, ¿qué habrías hecho luego? Suponiendo que funcionara, ¿qué habrías hecho luego? Hay un aeropuerto para... a 15 kilómetros de la frontera. Arrojo el dinero y me voy. Debería ser trato hecho. Será algo más. Sean, está listo. Cuando lleguemos, usa la personalidad que te caracteriza, ¿quieres? ¿Has comprendido? ¿Qué pasa, socios? ¿Qué te pasó? Ah, solo turbulencia y ya. ¡Oigan! ¡Pesa mucho! ¿Y por qué tan tarde? Ah, sí. Mi novia vive cerca de aquí y fuimos al Red Owe y nos tomamos unas copas, cerveza y algunos bocadillos. Necesitan descansar. ¡Mátalo! ¡Aguarden! ¡Levántenlo! ¡Llévenselo! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Sigue de frente. Alto. ¿Qué? ¿No habíamos cerrado este lugar? Sé cómo entrar. ¿No habíamos cerrado este lugar? Nos separamos y nos reunimos aquí. ¿No habíamos cerrado este lugar? ¿No habíamos cerrado este lugar? ¿Tenemos que quedarnos aquí? No sé. Nunca lo he visto. Cuidado con él. Cuidado con él. Cuidado con él. Voy a la izquierda. Nada te pasará. Irás a tu casa. Cuidado con él. Cuidado con él. Diablo. Cuidado con él. Así que el diablo se ve así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué asesinaste a mi esposa? ¿Crees que soy el diablo? ¿Crees que soy el diablo? ¿Crees que soy el diablo? ¡Conércate a mi esposa pelea. ¿Crees que soy el diablo? No hay pero extraño. ¡Me so��as. No hay pero extraño ni al final. ¡Nos vamos a salvarse! Debiste alejarte de México Y tal vez tu esposa seguiría con vida Los rayos Sácale los ojos ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, mira, es de la buena. Oye, mira, es de la buena. Es de la buena. ¿Hueles bien? Me alegra que vinieras. ¿Has estado bien? Te eché de menos. ¿Quién es él? ¿Él? Pues es mi amigo. Hola, Sean. Vete para allá. ¿Y por qué está aquí? Ayudó a sacarme de la grande. Le tengo que pagar una deuda. Sentate. No, solo será un segundo Tengo todo el tiempo que quieras Siete años estuve siguiéndote Jamás asististe al mismo lugar Hasta hoy que volviste Te dije que no tenías idea de lo que hacías el día de la aprehensión Si no, no hubieras entrado Ella seguiría con vida Mira estúpido Tu arrogancia la asesinó Yo no fui Como la arrogancia de venir aquí ¿Crees que puedes venir a mis dominios? ¿A matarme? Si quiero aniquilarte Te acabo Terminen el trabajo ¡Atrás de allá! ¡Gracias! Amén. Te fuiste, pero no te olvidamos. Sé que estás conmigo en espíritu y te seguiré amando. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Quién lo eligió? Entre todos. Eso le habría gustado. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!